¿Qué tal amigos de Ecuador en directo? Pues nos encontramos en este momento desde la esplanada del Estadio Barcelona para dar cabida a la rueda de prensa que en este preciso momento don Eduardo Azar, que pertenece justamente a la Pirotecnis, está indicando al respecto. Escuchemos parte de sus declaraciones. Compran los fuegos artificiales, como les repito, estos son fuegos artificiales importados, están regulados nacional e internacionalmente por los organismos de control. ¿Detalles nos tomando respecto a la seguridad interna, el manejo de los explosivos, la provocación de las plantas? ¿Cómo es el detalle sobre eso? Bueno, nosotros no vendemos explosivos, nosotros vendemos fuegos artificiales de categoría C, nos desarrollamos una esplanada donde hay 55 puestos, cada puestos tiene alrededor de unos 8 comerciantes, plenamente identificados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como comerciantes temporales del pueblo artificial. Tenemos un circuito interno de control de cámaras de seguridad y una asistencia permanente de brigadistas en cada uno de los puntos desde que abrimos, desde el 23 hasta el 31 de diciembre, 11 de la noche. ¿Ustedes cuentan con el aval de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas para el evento este que ustedes realizan año? Tenemos el aval de, en los 7 años de los 7 puntos de gobernación que han estado, tenemos el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tenemos el aval de todas las autoridades, tenemos los permisos correspondientes para la importación de cada uno de los artículos de fuego artificial. ¿Cabía para cuántas personas aquí dentro de las instancias? Bueno, bueno, Cabía tiene alrededor de 8 a 10 comerciantes por estado y de ahí, bueno, el estadio alberga 2 hectáreas donde puede todo el mundo, todo el público asistir a comprar de una manera segura los fuegos artificiales, amplio parqueo, tienen 54 puestos. Un tema fundamental, un poquito más allá, ¿qué pasa con el cuerpo bombero en esta feria? ¿Dienen ustedes ese control también? Nosotros tenemos, notificamos de hecho, el cuerpo bombero es quien le da los lineamientos de seguridad para la feria. Ellos están presentes con dos cuarteles, atentos a cualquier situación que se dé, este es el séptimo año que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. ¿El tema de las instalaciones eléctricas es lo que también es importante para ustedes? Bueno, las instalaciones eléctricas, como ustedes pueden ver, van por medio de tubería de metal y todo es prácticamente aislado. Le digo, estos fuegos artificiales no se prenden ni por el tema del clima intenso, del calor, no se prenden porque usted lo lanzó al piso. Este producto netamente se inicia, su función es con la ejecución directa de la llama a la mecha, por defragación, nada más. No se prende por ningún otro tema. ¿Una cantidad aproximada de total explosivo en toda la feria? Perdón, de fuegos artificiales que se va a vender este año. ¿Cómo? ¿Una cantidad aproximada de cuantos fuegos artificiales se venden en esta feria? Aproximadamente unos 600, 800 cartones. ¿Los comerciantes han sido capacitados en caso de alguna emergencia? Los comerciantes son capacitados por el cuerpo de brigadistas que exige gestión de riesgos. Aquí hay más de 25 brigadistas, entre bomberos, defensa civil, que le dan la capacitación necesaria a cada uno de los comerciantes. ¿La expectativa que tienen para estos dos últimos días? Bueno, la expectativa es que el público, como todos los años, viene a comprar de una manera segura, organizada y festeja la fiesta de fin de año. Va cambiando la temática, la quema por la luz de color, el festejo. Va cambiando el explosivo por los fuegos artificiales legalmente autorizados. Y también los organismos de control van haciendo su labor más intensa, controlando que no se vendan camaretas, tumbacazas. No solamente en las periferias de aquí, sino en la calle puntual 6 de marzo. No me pueden decir que la calle 6 de marzo es mejor vista que esta feria. Esta feria no hay en Latinoamérica. Latinoamérica pide esta feria. Todas las ciudades del Ecuador piden esta feria. Y qué pena que nos podamos desarrollar solamente en Guayaquil. Lo hemos hecho con gran sacrificio. Y llegaremos en los próximos años a cada una de las provincias del Ecuador. ¿Cuéntanos un poco sobre la temática infantil también en esta área? Bueno, la temática infantil le dimos por el tema del flujo de la 6 de marzo. Quisimos darle el toque pintoresco. Y gracias al público, ha tenido una gran acogida. Todo el público viene. Esto los invito a toda la prensa a partir de las 6 de la tarde. Esto es un lleno total. Y vengan a ver cómo cada público y tomar la versión a cada uno de los visitantes. Que es la mejor propaganda que le pueden dar a la feria. ¿Hasta qué día se va? Hasta el 31 de la noche. ¿Se está abriendo a qué hora? Se abre de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Los resultados anteriores en base a esta feria, mi querido Juan? Bueno, los resultados anteriores es que todas las autoridades aplauden esta gestión. Porque, como les repito, hay lugares no establecidos como el Albán Borja, que no hay una manera segura. Está la paila, está el carro, no está sectorizado, 6 de marzo es lo mismo. Eso sí es un real polvorín. Y nadie hace nada por eso. Ojalá que el día de mañana no suceda un siniestro como sucedió en la bahía. Porque ahí se vende lo bueno, lo malo y lo feo. Y nadie controla nada. Ninguna autoridad. Todos se hacen de la vista gorda. No pasa nada. No hay permisos, nadie funciona con nada. Se vende el monigote, se venden los fuegos artificiales, se vende la camareta, el tumbacasa, el chancho, la fritada, el canguil. Y de ahí no pasa nada. Aquí en un lugar que está en orden establecido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que en su momento el gobernador Rolando Panchana tuvo la bandera para llevar y organizar la primera feria de fuegos artificiales. Hoy cumple 7 años. El día de mañana culmina en la feria. Quizás tendrán algún programa especial para cerrar... Todos los días tenemos programas especiales, todos los días tenemos novedades, cantantes, show artísticos, show de fuegos artificiales al finalizar al cierre del parque. ¿De pronto al finalizar, ya después del último día, de pronto abarantarán costos en cuanto a la miniatura? Ya eso es un tema de los comerciantes, es un modelo de negocio del tema de los comerciantes. Nosotros estamos aquí como empresa privada para promover y cuidar al comerciante, evitar que exista esta filtración de camaretas que también la hay. Ayer el comisario de la gobernación, junto con el intendente, hicieron un decomiso a un carro, a un taxi que se parqueó en las afueras con material explosivo casero. Entonces todos estamos atentos. Aquí no solamente están los administradores, también estamos los propietarios de las marcas para representar a la feria de fuegos artificiales. ¿El año pasado hubo una cantidad aproximada de personas que vinieron a la feria? 100.000 personas. ¿Y se espera este año igual? Esperamos que sí. Siempre va incrementando porque ahora se suman a este parque los niños. Y recomendamos, una recomendación importante, los fuegos artificiales no son para los niños. ¿Todos los productos son importados? Todos los productos son importados. Tenemos las expresiones entonces de don Eduardo Azar en torno a esta novedad de la pirotecnia, como podemos apreciar, pues es parte de lo que se vive acá en esta esplanada del Estadio Barcelona, con la presencia, ¿no?, de los comerciantes, de la ciudadanía. Es importante la temática para los niños de este sector, de este lado, de este lugar, donde están, para que puedan venir a disfrutar, a compartir. Acaba de terminar la rueda de prensa que han ofrecido. Él, como parte, estamos en vivo transmitiendo la información para las redes sociales a través de Ecuador en directo. Víctor Macías, en el lugar de los hechos, bastante bonito, interesante este lugar, que acoge para los niños, los padres que vengan a comprar con tranquilidad, el comercio acá que se genera, pues, como podemos ver, todo un sinnúmero de ofertas que se pueden dar en esta feria, la Pirotecnia Fire's World, así lo han denominado, pues, sus organizadores siete años consecutivos. Y es lo que podemos dar. Vamos a pasear por acá, a hacer un paneo de los comerciantes, cómo va el tema, para nuestros amigos televidentes de Ecuador en directo, pues, cómo va el tema del comercio. Podemos apreciar allí algunos puntos. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. A ver si me regala dos palabritas, por favor, en torno a la venta de la pirotecnia. ¿Cómo está la situación? Venga, por favor, un poquito más acá. Cuéntenos, ¿cómo están los precios? ¿Cuál es la novedad de este año? ¿Qué es lo que traen de bueno? Por ahí podemos ver, como siempre, esta es la torta de fuegos artificiales, que enciende la noche. Sí, bueno, los fuegos nuevos, las novedades de este año son las cámaras. A ver, a ver si enfocamos eso un poquito más. Las cámaras. ¿Es como una cámara, ya? Sí, es un volcán. Allá, tiene. Un juego de luces, lluvia de luces con cracker. ¿Y esto qué precio tiene este? Este es un precio de 10 dólares. 10 dólares este, ¿ya? ¿Cuántas luces de... No, este es como un volcán, solamente... Ah, solamente... El suelo con cracker. Perfecto, ya. También tenemos el robot. ¿Ya? El robot también, lluvia de luces. Pero no es para los niños el robot, es una temática como para... Sí, como el muñe, ya, para traer a la clientela. Ya, correcto. Sí, los precios son cómodos, las tortas grandes. ¿Las tortas cómo están las tortas? Hay una torta de, qué sé yo, de cuántos tiros, una de 15, por ejemplo, 12, 15 tiros. Estamos viendo el comercio. ¿Cómo está esta? ¿Esta de cuántos tiros? Esta de 20 tiros, 4 efectos. Estas salen un precio de 25 dólares. ¿25 dólares para que puedan llevar los amigos? Perfecto, ahí está. Entonces, todo tipo tenemos de novedades para que puedan lucirse acá. ¿Y estas tacitas? ¿Qué es esta novedad? A ver, a ver si enfocamos. Es un juego pirotécnico, como un nuevo alcancito. Lluvia de luces, con cracker. ¿Bastante amplia la lluvia de luces en su momento? Sí, con cracker. Alrededor, nada peligroso. Un juego seguro. Entonces, no son explosivos, no. Correcto. O esto toma, usted prende la mecha y toma su tiempo para que la persona salga. Sí, exactamente. Correcto. Listo. Entonces, ahí están, precios que oscilan desde qué, desde dónde hasta dónde. Depende del producto que queda. Desde el pequeño. Desde el más pequeño, desde un dólar. Ya. Está una torta más grande. ¿Qué es lo que tiene de un dólar? A ver, para que los amigos que están en las redes sociales, que luego compartirán y que tienen que venir a adquirir su... Aquí está. ¿Cuántos cohetos vienen aquí? Vienen 12 unidades. ¿12 cohetos? Sí, sale un dólar el paquetito. Esto es seguro para... Pero claro, no pueden ser manipulados por los niños. Los padres son los niños. Sí, exactamente. Listo, entonces. Gracias. ¿Agradecer su nombre? William Domínguez. Don William. Ahí está, entonces, conociendo parte de este momento. A ver, ¿qué están haciendo allá? Parece que algo de última hora están enfocando a ver si nos regresamos. Allí en la cobertura, algo más le están preguntando, parece que a don Eduardo Azar, quien es el organizador de esta feria, como todos los años, esta es la séptima feria, que se lleva adelante aquí en la esplanada del Estadio Barcelona, con seguridad, pues, por el tema de la pirotecnia. Ustedes saben, pues, estos son mecanismos industrializados, no como la artesanal, que la artesanal es la que puede destruir, dañar. Ahí vamos a escuchar a don Olmedo Velázquez, a ver si captamos parte de sus declaraciones. Se usan en el primer mundo artefactos que tienen normas INE, artefactos de pirotecnia realmente. Estos son fuegos artificiales. Los otros elementos que causan los daños, esos no son fuegos artificiales, eso no es pirotecnia. Son explosivos de fabricación casera. Nosotros estamos en una guerra constante contra la camareta, tumba casas, tumba kioscos, todo lo que es nocivo para los niños. Los padres de familia tienen la obligación de cuidar a sus hijos. El emblema nuestro es seguridad. Los fuegos artificiales no los expendemos a los menores de edad, solo es para los niños. Los niños pueden jugar, pero con sus padres. El fuego artificial tiene una excepción tremenda. No se puede entregarle a una criatura ningún elemento, por muy probado que sea. El padre de familia, el mayor de edad es el que puede adquirir el fuego artificial. Esa es una norma que tenemos aquí en la feria. Y como no se trata de pirotecnia legalmente, hemos armado el Parque de la Luz, que es este lugar donde estamos. Con el castillo de la Cenicienta. Aquí no hay juegos mecánicos. Aquí lo que hay es atracciones para que vengan los padres de familia a divertirse con sus hijos. A que los niños se tomen fotos con estos famosos filmes mundialmente que están difundiéndose hoy por hoy. Frozen, Aladino, Lion King, etc. Entonces, esto no solo es para venir a disfrutar o a recibir fuegos artificiales de parte de 300 comerciantes que están indicados al expendio de esto. Si no, adicionalmente, que la familia pueda sentirse segura. Lo importante es la seguridad que se brinda. Desde el parqueo, que es gratuito, que llega, está siendo cuidado el visitante. Viene la familia cómodamente, como ustedes se darán cuenta, recorriendo todos los grandes corredores, ordenados, con seguridad. Ese es nuestro emblema. Y tratar de darle toda la seguridad a la familia para que se sientan que están, no como en la calle 6 de marzo, que usted camina y le pueden meter la mano en el bolsillo. Aquí hay monigotes de todo tamaño. Aquí hay una exposición de monigotes maravillosa. Entonces, la feria que nos la han pedido en otras provincias, en otras ciudades, porque han habido gente que ha venido del exterior y nos han aplaudido por este esquema de difusión de lo legalmente permitido. Así es como en los países del primer mundo. Esto es lo que se vende. Lo que se llama artefactos de pirotecnia clasificación C. Esa es la nomenclatura mundial. Así se difunde en Europa, en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos las grandes cadenas de supermercados, almacenes como Walmart, venden exactamente lo mismo que nosotros? ¿Ustedes creen que Estados Unidos, habiendo recibido desde septiembre 11 todo lo que potencialmente los atacan, van a arriesgarse a poner perchas en los almacenes si fuera esto tremendamente peligroso, como se lo trata aquí de manera distorsionada, de llegar a la ciudadanía, desinformando? Esto de aquí, por algo tenemos las normas INEN aprobadas. INEN significa que cada artículo ha sido debidamente analizado en laboratorios del exterior. No son laboratorios locales, laboratorios en Alemania, laboratorios en Estados Unidos, que son los que aprueban. Bueno, ahí estaban parte de las declaraciones de don Olmedo Velázquez, que es uno de los miembros, socios de esta compañía. En todo caso, pues, esto es lo que podemos difundir y llevar a ustedes, amigos, en las redes sociales a través de Ecuador en directo. Ahí está. Nos despedimos viendo esta temática muy bonita de Frozen. Ahí está la amiga que nos está saludando para los micrófonos de Ecuador en directo. A ver si de pronto nos acomodamos de mejor manera, pues, e indicamos para la audiencia. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Carla. Háganle la invitación para que los papitos vengan con los niños a que tienen estas temáticas para disfrutar. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Los invito aquí a la Feria de los Fuegos Artificiales, que queda en el Estadio Barcelona. Pueden venir desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Van a poder encontrar los juegos artificiales que ustedes deseen. ¿Los papitos pueden venir con sus niños, pero aquí es totalmente gratis o cuesta para dejarlos? La entrada solo cuesta un dólar aquí. Pueden tomarse fotos con los que quieran. ¿Pueden dejar a sus niños aquí o simplemente tienen que también ellos pasar con los niños? Ellos también tienen que pasar. ¿La guardería, por si acaso? No. Listo, entonces. Frozen, ¿no? Sí. Hasta pronto, entonces. Gracias, reportó para ustedes Víctor Macías. Excelente día, amigos. En las redes sociales compartan la información, pues, y vengan a disfrutar. Por si así, acá también me dicen, hágale carita al monstruo de la laguna. Dos monstruos están ahí, dos monstruos. Ahí está. Reportó para ustedes Víctor Macías. Buen día. Muy bien. Curio. 监, cuán, 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 cuán 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 cuáltario hay un panconto no se está thinking lo que quiere. Gracias.